En una noche cuando el sin son te abre paso a mi soledad A treinta grados bajo cero me veo llorar Solo por ella Por ella siento que mi almohada es mi tristeza Por ella siento que he perdido la cabeza Porque te has ido Dime quien llena el vacío que quedo al estar sin ti Quien se que el llanto que acongoja tu sufrir Dime quien quita tu vestido de dormir Que me duele, que me hiere Que me mata Porque te has ido de aquí Cuando tu brisa oye mi llanto y mi sufrir Cuando el rubor que hay en tu labia de teñir Y en otros brazos otras prendas de vestir Porque te has ido de aquí Cuando no puedo soportar la soledad Cuando inocentemente no hay a quien culpar Si en el destino somos culpables los dos No te vayas, no, no te vayas No me dejes Sabes que no se vivir Si tu no estas aquí Cada instante que me ves Me haces temblar así Sabes que no se que hacer Para luchar por ti Por tus ojos miel Sabes que no se vivir Si tu no estas aquí Cada instante que me ves Me haces temblar así Sabes que no se que hacer Para luchar por ti Porque te has ido de aquí De aquí Camilo Andresa De aquella noche Se van sumando una tras de otra Ya van más de mil Y en mil pedazos se destrozan Mis sueños de abril Todo por ella Por ella el puerto de esperanza Es mi tristeza Por ella el río de aguas saladas Es mi condena Con quien te has ido Dime quien Te calentó el oído Hablando mal de mi Dime quien compra con detalles Tu vivir Dime quien quita tu vestido De dormir Que me duele Que me hiere Que me mata Porque te has ido de aquí Cuando tu briso Y en mi llanto Y en mi sufrir Cuando el rubor Que hay en tus labios De teñir Y en otros brazos Otras prendas De vestir Porque te has ido de aquí Cuando no puedo Soportar la soledad Cuando inocentemente No hay a quien culpar Si en el destino Somos culpables Los dos No te vayas No, no te vayas No me dejes Sabes que no se vivir Si tu no estas aquí Cada instante que me ves Me hace temblar Así sabes que no se que hacer Para luchar por ti Por tus ojos Miel Sabes que no se vivir Si tu no estas aquí Cada instante que me ves Me hace temblar Así sabes que no se que hacer Para luchar por ti Porque te has ido de aquí De aquí Porque te has ido de aquí No, 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 no Gracias por ver el video.